Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un maravilloso día. Quiero compartir con ustedes esta pequeña compra que hice, donde pueden ver que compré unas cuantas barras de chocolate de la marca de Muscle Milk y también unas cuantas de Zona Perfecta. Son perfectas. Estas son barras nutritivas que le podemos dar a nuestros niños, a nuestros esposos. Cuando se van rápido para la escuela o al trabajo y no se desayunan, pues le pueden dar una de estas barras. Son muy nutritivas. Estas son de Cookies and Cream. Son muy buenas. Estas son de fresa. Son diferentes marcas, como lo pueden ver. Pero Coupons.com tiene ya bastantes cupones de ellos. Este mes entero de febrero yo he estado comprando muchas de ellas. No sé si ustedes han visto en mis otros videos donde he comprado dos, tres, pero hoy decidí comprar bastante porque imprimí varios cupones y mañana pienso comprar más porque mi amiga también me imprimió cupones de su computadora. Para el Zon Barn, usé este cupón de Coupons.com que dice compra una y la otra gratis y ven que el cupón no se expira hasta marzo 19 del 2018, ¿ok? Este cupón de Zon Perfect en Coupons.com compra una y la otra gratis. El cupón que usé para la Muscle Park fue este cupón de un dólar. Dice en la compra de cualquier Muscle Milk Park o el paquete de cinco. Este no se expira hasta marzo 24. Este es el cupón que usé para eso. Estos cupones que les estoy enseñando son cupones que acabo de imprimir para comprar mañana en la mañana temprano antes de irme al trabajo más de esta porque pienso hacer una donación a mi iglesia. Entonces estoy comprando muchas de estas para donarlas. Bueno, ¿cómo fue mi transacción? Bueno, las Zon Perfect Bars cuestan precio regular 1.79 con mi 20% porque no están en especial. Salen por 1.43. Tengo que comprar dos de ellas ya que el cupón es compra una y la otra gratis. Bueno, dos de ellas a mí me salen 1.43 por el 20%. 1.43 dos veces hace 2.86. Entonces el cupón gratis me quita 1.36. No sé por qué, pero eso es lo que me rebaja. 1.36 se lo voy a mostrar en mi recibo. Entonces básicamente pagué 1.50 por dos de ellas, 75 centavos cada una y recuérdense que el precio original es 1.79. Así es que es un gran, 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 un gran ahorro y una gran sorpresa para mí que me quitaron solamente 1.36. Yo pensé que iban a quitar 1.43, pero como quiera salieron baratas. Las Muscle Bars precios regular son 1.99, pero esta semana están a 2 por 3. Y bueno, cuando usted hace dos compras de estas, es decir, compra cuatro, a ustedes le van a dar bonus cash, ¿ok? Bonus cash para atrás que la deja totalmente gratis. El bonus cash yo creo que es de 2 dólares, ¿ok? Yo ya no puedo tener bonus cash en estas porque ya he comprado demasiadas. He comprado mucho más que cuatro, ¿ok? En este mes. Y bueno, el precio regular de ellas, 1.99, están a 2 por 3 dólares. Usé dos cupones de 1 dólar, como le enseñé, que hizo 2 dólares. O me dejó esto por 1 dólar, 2 por 1 dólar. O básicamente 50 centavos cada una. Un gran ahorro, mis amigas. Y yo espero que si ustedes tienen una computadora, acceso a una computadora, vayan a coupons.com e impriman esos cupones porque todavía están. Y bueno, lamentablemente yo solamente tenía cuatro cupones. O básicamente dos de estas yo las pagué a 1.50 hoy, pero mañana voy a llevar mi recibo y los cupones. Porque en mi tienda, si usted se le olvidó los cupones en algún lugar, usted lo lleva al otro día y ellos le dan el dinero para atrás, ¿ok? Así hacen conmigo, gracias a Dios. Tengo en esa tienda de Rite Aid por mucho tiempo, ya desde el 2003. Y nunca me dan problemas porque ya me conocen bastante. Y saben que a mí me gusta hacer todo legal. Bueno, este es mi recibo, como pueden ver. Esto fue hoy a las 2 y 43 de la tarde. Eso es cuando estaba en mi hora de lunch. Y bueno, aquí pueden ver la Sun Bar, 1.79 y me salen a 1.43. Muchas de ustedes me preguntan, ¿cómo me hago membresía de oro? ¿Cómo me hago membresía de oro? Bueno, la membresía de oro en Rite Aid constituye en que usted tiene que comprar hasta 500 dólares de productos por un año. Y entonces eso primero usted va de bronce, de silver y entonces después llega a gold. Gold es la membresía que le da a usted 20% de descuento en los productos que no están en especial, ¿ok? Aquí ven como la Sun Bar me salieron a 1.43 y ven que la gratis me salió a 1.36. Básicamente no fue gratis porque pagué unos centavitos, pero está bien. 1.36 está bien. Este es el cupón que dice compra una y la otra gratis. Así pueden ver, 1.36, 1.36, 1.36, 1.36, ¿ok? Ahora, las Moth's Milk cuestan 1.99. Están a 2 por 3, como lo ven ahí, 2 por 3. Y yo usé un cupón de un dólar en el 1.50 de cada una. O sea, básicamente 50 centavos me salían cada una de ellas. Ahora, me faltó un cupón de un dólar, básicamente dos cupones como pueden ver acá. Porque se me olvidaron aquí y acá. Mañana lo llevaré para que yo me retuerne el dinero. Pero todas estas que ven acá, me costaron solamente que 8.14. O sea, mañana cuando yo vaya a enseñarles el recibo y llevarles los cupones que me faltan para esta y esta. Ellos me van a devolver 2 dólares. Lo que hace que esto me salió por 6 dólares con 14. Y como pueden ver, no me pusieron tases, ¿ok? Esto que ven acá es porque saqué dinero para mi lunch. Pero básicamente en mi orden todo fue 8.14, ¿ok? ¿A cuánto me ahorré? 9 dólares con 44 centavos en cupones. Un gran ahorro. Espero que si ustedes tienen estos cupones, vayan a coupons.com y lo impriman para que puedan ahorrar. Y aunque no les gusten estas barras, ustedes pueden comprarlas como yo y donarlas. Que pasen muy buenas noches. ¡Gracias!